Buenos días. El Papa Francisco ha interrumpido sus vacaciones para enviar este video mensaje a jóvenes de las Antillas y el Caribe. En el video les pregunta si ya se han hecho viejos y han decidido quedarse cómodos sin intentar cambiar el futuro y les pide que mediten sobre sus raíces para construir algo grande. Todos nosotros y ustedes nos fuimos fabricados en un laboratorio. Tenemos esa historia, esas raíces. Y lo que hagamos, los frutos que demos, la belleza que podamos hacer en adelante, vienen de esas raíces. Vienen a sus abuelos, vienen a sus viejos y hablen con ellos. Y tomen eso y lo llevan adelante. Transformado, para ahí van a tener las raíces, la fuerza para transformar a la familia. El mensaje era para un encuentro de jóvenes organizado por la Conferencia Episcopal de las Antillas. Durante estos días se están intercambiando impresiones sobre cómo construir una familia según el capítulo cuarto de Amoris Laetitia, el texto del Papa sobre amor y familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!